hola que tal mis amigos nos encontramos de nueva cuenta en este programa o en este espacio en el canal de youtube tamboy y nos encontramos en esta bonito atardecer hasta riqueza casi cayendo la tarde en el ocaso frente a la cascada de este lugar tan mágico y tan bonito que es el mccallum como siempre en las cámaras y hacemos esto toma este paneo tan hermoso donde podemos encerrar los patos allá que son para que los peques se paseen yo creo que ahí se suben y disfrutan de una buena vuelta disfrutando en esta cascada en este lago tan famoso que estamos observando aquí en el mccallum city center y es que estamos aquí a los afueros de este lugar porque déjame comentarte que el día de hoy es un día muy especial para nuestro país méxico porque por la noche se celebra el día del rito de la independencia y es por eso que mucha gente se reúne para ir a algún lugar cerca de aquí está de aquel lado donde se estará llevando a cabo el grito y donde habrá música donde habrá mariachis donde habrá un fin de sorpresas y de actos musicales que estarán llevando a cabo el día de hoy por la noche y es por ello que nos dimos cita en este lugar pero antes quisimos hacer un paseo por este lugar tan hermoso y hacerles una invitación a toda la gente que nos está viendo a través de mi canal de tani boy que vengan y que sean parte de este lugar turístico que vengan y se paseen traigan a sus niños hay muchos lugares para correr para para andar caminando para traer sus carritos eléctricos y se puedan pasear en ellos al igual que también pues sus bicicletas el lugar está grandísimo ahorita más ahorita vamos a hacer un recorrido por aquel lado por allá para que ustedes observen este lugar mágico y ustedes deben de estar y de visitar aquí en la ciudad de McAllen es el McAllen convention center así es que además hay restaurantes hay un cintín de comercio de muchas tiendas donde puedes encontrar todo tipo de cosas aquí las compras visita este gran lugar aquí estamos ubicados en el McAllen City Center en el parque aquí está una cosita cascada ahí vemos la gente que se está divirtiendo todas las personas que andan por aquí disfrutando de esta bonita tarde noche ya el domingo 15 de septiembre saludamos a toda la gente de nuestro canal de youtube la parte de danny boy y también de eri rodríguez allá en la cámara grabando todo este bello momento en este tercer tan hermoso vamos a hacer otro recorrido por otra parte mientras tanto hacemos un hasta pronto